Y siguiendo con nuestro recorrido por Cephi Agrotech, estamos acá con la gente de La Melga, una empresa que se creó hace un par de años y que ha sido todo un proyecto Corfo, tengo entendido. Estamos con sus CEOs, cuéntanos un poco, ¿dónde está tu credencial? Ah, perfecto. Cuéntanos un poco, Oscar Mejías, ¿qué es La Melga y por qué es importante poder destacarlo como un proyecto de innovación? Sí, mira, gracias Alejandra por la oportunidad. Mira, La Melga es un grupo de productores hortícolas de la región de O'Higgins que se encuentran agrupados bajo un proyecto red asociativo de Corfo, del cual yo soy el gerente, y que buscamos bien alimentar a nuestros compatriotas. Estos productores están transitando hacia una agricultura más sostenible y lo que buscamos es que a través del empaquetamiento de esta tecnología de producción ligada a la microbiología, podamos tener productos más nutritivos por un lado, con menos carga química por otro, y que puedan alimentar bien a nuestros compatriotas. Porque si bien hay muchas hortalizas que están denominadas como superalimentos, como por ejemplo el tomate, que tiene muchos licopeno y muchos compuestos que son muy beneficiosos para el cuerpo humano, si este cultivo se produce de una manera convencional con mucho pesticida, la verdad es que el potencial genético de expresar esos compuestos benéficos para el cuerpo se disminuye mucho. Y nosotros estamos en la línea de aumentar la producción de estos compuestos para que el consumo de ese alimento sea beneficioso para el cuerpo humano. Ah, perfecto. Y esto entonces, ¿ustedes están recibiendo constantemente más personas que puedan asociarse a La Melga o clientes que compren en La Melga? Mira, básicamente en este momento estamos buscando clientes, estamos entregando nuestros productos a algunos clientes, pero queremos expandirnos aún más, porque nuestra producción, la verdad que en este momento alrededor del 10, del 15% de la producción de nuestros agricultores, las empresas que pertenecen a La Melga, la estamos sacando a través de esta línea. Y el resto se sigue vendiendo de manera convencional, a pesar de que tiene todos estos beneficios que yo te estoy comentando. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo, por eso te agradezco también la oportunidad, para que los consumidores reconozcan los productos de La Melga y busquen cuando estén comprando en algún local productos que realmente se produzcan de manera sostenible para que realmente se puedan alimentar. O sea, hay que buscar el sello La Melga y también entrar a melga.cl, supongo. Así es, tenemos nuestra página web, la melga.cl, nuestras redes sociales, La Melga en Instagram, en Facebook, en TikTok, etc. Y ahí está toda nuestra información y pueden llegar a nosotros como para poder adquirir directamente nuestros productos, que es otra de las características de esto, que estamos tratando de eliminar lo más posible los intermediarios. O sea, en otras palabras, comprar productos de mejor calidad, con mejores nutrientes, a productores pequeños que están asociados, o sea, estamos haciendo una economía circular y una innovación social total, Oscar. Bueno, esa es la idea. ¿Aplaudieron la idea de La Melga? ¡Ja, ja, ja! Aplaudieron la idea de La Melga, porque la verdad es que es lamentable que el campo chileno, sobre todo en la zona central, se está perdiendo por múltiples razones, ya no es tan rentable como antes y nosotros, como La Melga, queremos rescatar esto y por eso que las empresas hortícolas que trabajan con nosotros, fundamentalmente están compuestas por familias. Es decir, hay una mezcla entre la experiencia, ¿verdad?, de los padres, de los abuelos que fueron agricultores toda su vida y nosotros le estamos incorporando la innovación a través de los hijos, de los nietos, para comprar a través de aplicaciones, por ejemplo, la gente se puede meter a La Melga.cl, puede llenar su carrito de compra y nosotros se lo vamos a dejar. Entonces, queremos hacer este mix porque necesitamos rescatar a los productores de hortalizas de nuestro país porque ellos son los que nos están alimentando y si nosotros no compramos sus productos, lamentablemente, cada vez más vamos a tener que traer los alimentos del exterior con las consecuencias negativas que hemos conocido. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco en la pandemia hubo escasez de algunos productos porque se cerraron los puertos y no podían entrar hortalizas que vienen desde el extranjero. Y bueno, desde el epicentro de la agricultura a nivel mundial, con La Melga a nivel nacional, apoyando a los productores nacionales. Saludos.